En tus libros, por lo menos en los últimos libros, haces mucho hincapié en leyendas, en recabar historias que yacen en la cultura popular. ¿Cuál es el valor de recuperar esas historias? Ponerlas en valor. Ponerlas en valor, ponerlas en palabra escrita. No para que no se pierdan, porque siguen rodando de boca en boca, pero para que estén al alcance de quienes pueden estar lejos. Bueno, yo sé que han estado mirando un poco, ven que son textos del norte, del litoral. Sí. A veces uno está un poco alejado de estas regiones donde se cuentan en la rueda del mate, en los fogones todavía, estos cuentos. Y bueno, es una manera de acercarlos a la ciudad. Te ha hecho, aparte de leer, te ha hecho escuchar muchas historias, ¿no? Me imagino esta recopilación, porque así como hoy nosotros la vemos como una historia en un libro de cuentos, pero como vos decís, en los fogones se cuentan como historias verdaderas, ¿no? Sí, en muchos casos siempre hay alguien que tiene un tío que vio un día un lobizón. Claro. Sí, esas cosas sí las cuentan como los duendes, los duendes en San Juan, existen los duendes y te lo cuentan. Claro.